Alejandra Valgorria hace ritual para botar las malas energías y se burla de críticos Alejandra Valgorria está siendo criticada por sus propios seguidores y por conductores de televisión Pues ha salido a la luz que ella es la única propietaria del departamento que compró supuestamente junto a Said Palau Endeudándose con un préstamo de 1.800.000 soles Y esperemos que Said Palau contribuya con los pagos de este exclusivo DEPA Sin embargo, la empresaria decidió hacer un ritual para botar las malas energías y los malos deseos Ahora voy a trotar porque yo troto para botar la mala energía La mala energía, mala vibra, malos deseos de la gente negativa Mientras todos son negativos yo sigo triunfando, sigo luchando, sigo corriendo, sigo ganando Y chú 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 con la mala energía Said Palau se defiende tras ser tildado de mantenido y revela que es dueño de una constructora pero ni figura Said Palau viene siendo tildado de mantenido pues se supo que Alejandra Valgorria es la única dueña del departamento que supuestamente ambos compraron El chico reality sorprendió con el lanzamiento de su propia constructora a través de su cuenta de Instagram Said compartió la noticia acompañada de varias fotografías donde se luce en su primera demolición Después de más de un año de reuniones y de buena planificación cumplo uno de mis sueños Tener mi propia constructora Detrás de todo esto hay muchas etapas en mi vida de sacrificios para poder lograr paso a paso tan grande sueño Vendí mi carro, usé todos mis ahorros, préstamos, vendí mis acciones en la empresa familiar y muchas cosas más Se lee en el comunicado Sin embargo al toque no más nuestra tía Magali Medina sacó un informe sobre Said Y él no figura como dueño de ninguna constructora solamente de un spa No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video